Antes que nada, buenas tardes a todos, gracias por estar, por venir. Y bueno, las expectativas la verdad que son enormes, ¿no? Desde todo punto de vista. Primero, quisiera agradecer a la Municipalidad de Goya, a través de nuestro Intendente Ignacio Sela, por un esfuerzo que está haciendo para poder traer este evento a la ciudad. Bueno, también al Gobierno de la Provincia, a través de su oficio, Fratería Correntina, y a los integrantes de la categoría, que bueno, y también a los pilotos y a los equipos, porque se está haciendo un esfuerzo más acumulado por venir a competir a Goya, ¿no es cierto? Dado que los números son muy reducidos, o sea, como que vienen al costo. Pero en este sentido quiero destacar algo que como Goya no me enorgullece, que es que tanto los directivos, la categoría, como los pilotos y todo el equipo, quieren venir a Goya, tienen muchas ganas de estar en Goya. Y bueno, la verdad que desde que empieza el año, siempre, cuando me estoy encontrando con ellos en diferentes eventos, me dicen, che, ¿cuándo les carrera a Goya? ¿Cuándo nos vamos a Goya? O sea que esto creo que es, nos tiene que poner contentos a todos los goyanos, porque quiere decir que algo tiene Goya, y yo creo que ese algo es la gente, que creo que somos muy solidarios, atendemos bien, nos amigamos, y bueno, generalmente eso se nota, pega, ¿no es cierto? Y bueno, muchos de los pilotos y mucha gente de los equipos tienen ya sus amigos en Goya. Y bueno, aparte de eso, aparte de la atención, ¿no es cierto?, el escenario que tenemos, que es un escenario privilegiado para este deporte, la costanera que pasa a ser una tribuna, ¿no es cierto?, con la costanera vieja más el nuevo paseo, que frente a este espacio se va a desarrollar la competencia. Y bueno, también para nosotros, o sea, para los pilotos, estar recorriendo esta categoría tan competitiva y tan veloz, en un espacio, llamémosle, reducido a lo que por ahí solemos estar acostumbrados a correr, también nos genera más desafío, más adrenalina desde nuestro punto de vista, más allá del riego, pero bueno, es un deporte de riego. Pero quería destacar eso, ¿no es cierto?, de que al cerrarse, al salir la competencia de Goya, bueno, tengo el llamado telefónico, o mensaje, o vía Facebook, de todos los integrantes de la motonáutica, bueno, agradeciendo y diciendo, bueno, vamos a Goya, qué lindo. Así que esto, quería aprovechar, destacar, porque creo que es muy importante para todos nosotros. Bueno, en cuanto al evento en sí, va a arrancar el día viernes con la llegada de los equipos, se lo van a colocar en la Plaza Mitre, ¿no es cierto?, como para poder que se puedan ver las embarcaciones, que son dos embarcaciones de la categoría, que van a venir su totalidad. Y bueno, después se lo va a ir llevando a un lugar a designar, la costanera, que es muy probable que sea en el predio de la prefectura, que sería el parque cerrado, y eso es el día viernes. Y el día sábado, las actividades van a comenzar allá por las 14 horas, o un poquito antes, que se van a estar botando las embarcaciones en el náutico. Y bueno, la actividad en el agua sería la siguiente, van a ser pruebas libres, van a ser tandas clasificatorias, es muy probable que se corra una serie clasificatoria, dado que se nos terminó el tiempo, y en lugar de correr cuatro fechas que quieran, vamos a correr tres fechas físicamente. Pero, para recuperar la fecha que no se corrió, es muy probable que en las tres carreras que faltan, se corra una serie el día sábado puntable. Entonces, físicamente, faltan tres carreras, pero puntable van a ser las cuatro que falta para cerrar el campeonato. Y el día domingo, las actividades van a ser parecidas, comenzando desde las 14 horas, donde se prevé 15 horas, 15.30, alargar la primera carrera, que van a ser una serie clasificatoria, otra serie clasificatoria y la carrera final. Bueno, después, coronando con una entrega de premio, con un podio, que va a ser alrededor de las 18 horas, una cosa así, que estaría finalizando el evento. Y, bueno, otro tema, quiero destacar, que la entrada es totalmente libre y gratuita. La categoría, generalmente, en todos los escenarios donde visita, acostumbra a manejarse de esta manera, ¿no es cierto?, dado que el evento siempre está subsidiado por el municipio, por el gobierno de la provincia, y, bueno, entonces se brinda este espectáculo libre, ¿no es cierto?, y gratuito a la gente. Bueno, no sé si me quedó algo, ¿alguna pregunta? No.